Realmente pienso que... Está buenísimo, Raúl, que hayas mandado este mensaje porque... Nos regalás a todos, en el programa Más Visto de España, el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabas de mostrar con tu mensaje. Él mismo cuenta que el tipo le invita a salir a su vecina. Su vecina le dice que no. Su vecina llega al punto, según entendí, de denunciarlo. O sea, eso llega a la justicia. Él se jacta de haber ganado el juicio. No me sorprende para nada que la justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Y de pronto el tipo le insiste otra vez en salir. Buena onda, pone al final. Así que la verdad es que este para mí es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que las niñas que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien. Entonces, querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte a ti. No es no. Realmente... No me calla nada, ¿eh? No, no, sin pelos en la lengua. Muy picante. No es no, porque argumentaba que es con las flores, cómo no va a aflojar, cómo no va a se ver el apunte. Claro, porque el mensaje de esta persona decía, solo le mandé 18 rosas amarillas y un peluche. Le gané este juicio que es, por supuesto, acoso. Claro, como orgulloso y bueno, Lali... Mirá, no afloja, le quiero decir, ¿no? Bueno, no es no. Pero...